En GEOIN, Geotecnia e Ingenieros EIRL, realizamos estudios geotécnicos con fines de cimentación y viales, mediante aplicación de la mecánica de suelos, una ciencia que indica los ensayos fundamentales de laboratorio y campo para modular el comportamiento del suelo, frente a solicitudes de carga. Contamos con un moderno laboratorio con equipos digitales, respaldados con certificados de calibración vigentes. Gracias.